Un poquito Joaquín que se viene al centro de Camargo, goles contra, goles contra, goles contra Asconegui conecta de cabeza, le erró al arco, no señor Asconegui, era en el otro arco Cabeció para el de él, Inauel Roldán por arriba, no la puede controlar Abre el camino, Plaza Colonia, Plaza Colonia 1, Progreso 0, Asconegui contra Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Lo merecía y lo consigue el pata blanca, quizá no de la manera que pretendía Pero apareció Asconegui, hoy saguero central para desviar ese centro que vino desde la banda El pique, lo mató a leche de Peñarol y se coló por encima de la humanidad de Nahuel Suárez Que nada pudo hacer a pesar de tirar un cachetazo y en contra Ahora abre la cuenta Plaza Colonia que dice que en 39 de juego Ahora quiere ser co-líder de Nacional y le gana 1 a 0, Progreso Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI Hashtag fútbol club por 1330 AM Y el saque libre que le queda a Dible, Dible toca hacia el Cebolla Rodríguez El Cebolla con el centro, más hacia de pecho, le queda Dible, atención Dible en el área Dible busca por abajo el centro, la pelota que rebota de Olivera, no puede controlar, le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Macia! ¡Gol! ¡Macia! ¡Gol! De Plaza Colonia, el número 9, Juan Cruz Masia Una pelota sucia, le quedó al 9, casi queda fuera del área de la línea Le pegó un bombazo, zurdazo y a guardar Plaza Colonia 2, Progreso 0 ¡Gol! ¡Gol! Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Y decir el gol quizá es poco Golazo de Juan Cruz Masia para Plaza Limpió todo en una jugada sucia El futbolista Diogo de Oliveira Que la sacó del entrevero, que recogió la basura Y la cedió atrás para que se llenara la bota izquierda El número 9 del equipo de Plaza Colonia Que finalizando la primera parte le está ganando 2 a 0, Progreso, un cachetazo al gaucho Una ilusión enorme del equipo coloniense Para treparse nuevamente a la cima del torneo Plaza y Juan Cruz Masia Dice que ahora el equipo Pata Blanca le gana 2 a 0 al gaucho Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM Ahora se viene el centro de Morales El centro, el cabezazo está ¡Gol! De Progreso, Lucas Ferreira El número 5 conecta de cabeza Y manda a guardar la pelota Para poner el 2 a 1 parcial La alegría de mi amigo Mauricio Paniza Se la estoy dando ahora Descuenta el conjunto gaucho Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Era Martín Marta quien conectaba de cabeza El zaguero lo tenemos con la 16 pero está jugando con la 15 Realmente claro, como yo le veía el 1 nomás Y sabiendo la saga No le presté atención al otro número Y ahora se pone lindo Pana con este 1 a 2 a 1 Insólito gol que termina recibiendo Plaza Una pelota bombeada que llegó Si no me equivoco desde un lateral Tonta pelota que llegó al área Pero Marta apareció el ex Danubio para poner en partido Progreso Que no había hecho los méritos Pero ahora en el score está ahí nomás Pierde por 1 Progreso a falta de 15 minutos y moneda Así que tenemos partido en el paradino Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Hashtag FútbolClubPortrice30AM